¡Nalguien quiere a Lucy! ¡No! ¡Hay que estar contento! Y con este pantalón me voy a ver muy atrayente para todos. No, no nos fusionamos. No, no entiendo qué... ¿Por qué? ¿Crees que esté bien? Espero que Stryker no me haya pasado con él. Yo lo reforcé para este mundo. Tantas veces que lo golpeé en la cama. ¿Cómo es posible de que nunca hayas comido una manzana desde que... ...mordiste tu primera manzana? ¿Y por mi culpa? De ningún modo. Solo es una manzana artificial. Es un holograma hecho por el gobierno de la Tierra. ¿Eh? Me estás haciendo enojar a propósito. No juegues. Yo nunca haría eso.